Mira, aquí había otra caja Con papel higiénico, vale Pero me hace falta, según leo ahí Madre mía No sé, yo si me gustaría a mí sentir el airecillo De la naturaleza En el toto Me conviene desguazar Que no, voy a tener que construir aquí Si o si, yo no quería construir nada Porque este jueves Va a salir, o sea, mañana Va a salir el parche de consolas O sea, la versión de consolas De Fallout 76 en PC Salió ayer, son ajustes relacionados con el Camp, y te permiten Hacer maniobras como quitar un árbol De en medio, por ejemplo, quitar este árbol De en medio, para poner yo ahí Una, no sé Suelo, pared Un taller de lo que sea A ver si no hay ningún Problemilla, que les haga retrasar El parche en consolas Porque el motivo por el cual lo han lanzado Primero en PC es precisamente Para ver si hay algún problemilla Por ahí A ver, vamos a The WhatsApp Atuendo 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 Yes Ahora, como dije en el vídeo anterior Voy a darme un garbeo otra vez por Blackwater Y vamos a ver esos Creo que había al menos un pasadizo que yo me dejé Al menos uno había Vamos a ver si La estación de servo armadura que había allí Tiene alguna piecilla Para ir a Blackwater Me va a saltar un evento Me da igual el evento Lo que no me da igual Es que Tanto Big Boss Como Tireburner Sixteen Tienen un nivel de la hostia Y claro Los NPCs que van a aparecer ahí Van a ser peñada Con un nivel de la hostia Tengo que seguir buscando Notas en el campamento De los tramperos Así que Vamos a dejarlo de Blackwater Para otro momento A fin de cuentas Está al lado de mi camp Y vamos a ir Vamos a proseguir con la misión Hasta que se Vaya el tema del evento Y los jugadores online Y todo eso Bueno Me parece a mi que Me va a tocar ir a pie, ¿no? Puedes lanzar un mutaciervo a mil men Voy a darle a esto Por curiosidad O sea, dale Cuando me cruce con algún enemigo Le pegaré el tiro A ver si es verdad Eso que sale despedido ¿Os imagináis que pudiéramos hacer eso Con jugadores online? Que haya alguien al borde De un precipicio Le pegas un tiro Y sale despedido A lo mejor le quitas una mierda de vida Pero al salir despedido Y caer abajo Desde muy alto Te lo cargas, ¿no? Eso sería un puntazo tremendo Sin embargo No sé qué me da Que me va a decepcionar Y que esto no va Lo que yo tengo en mente No, no En la versión de PC Me pegó una paliza brutal Pero tenía un poquito menos De nivel que 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 el nivel que tengo ahora Ahora mismo Soy nivel 21 Él tiene nivel 35 Os aseguro Que aunque me ponga La servo armadura Me va a matar Hello No, mierda Quiere pelear Quiere pelear Ahora hace la maniobra Esa que cae al lado tuya Y ¿Os podéis creer que he querido Por un momento Hacer una voltereta Como si esto fuera el Darsol? Le he dado al B Esperando que hiciese una voltereta O sea ¿Por qué no me habré traído Un Lanza misiles? Joder Le quito nada, ¿eh? Oculto ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? Bueno Breve Rifirrafe Con el Mothman Fuck ¿Qué cojones Hace aquí un sanguinario De repente? Corre Digo La mierda El sanguinario Ese que no sé De dónde puñetas Va a salir Me parece que haya bajado El sanguinario, ¿eh? Op Hay aquí una servoarmadura, ¿eh? Tiene el brazo derecho Y la pierna derecha Del saqueador Pues lo quiero Esto Y esto Vale Me falta la cabeza, tío No sé por qué puñetas No me quieren dar la cabeza Del casco De la servoarmadura Porque es lo único Que me falta ahora mismo Ya tengo Ambos brazos Ambas piernas Tengo el torso Pero no me sueltan el casco, tío A ver ¿Artesanal? ¿Esto qué es? A ver Módulo extra para la garra de sanguinario Guay Y esto es De este tengo yo uno No sé si No sé si en esta partida O en la de PC Tenía yo ya un arma como este El problema es la munición Que escasea que no veas Para ese arma Que también la puedes fabricar, ¿no? Pero nos ha venido bien Al final Venir a este sitio ¿Eh? Si hubiese un colchoncillo Ok, por ahí arriba estaba el sanguinario Pues nosotros por allí ¿Nadie? No puede ser eso Eso es mentira Eso es más mentira Que no haya nadie aquí Más mentira Que decirme que DC Stranding Va a salir A principios de 2019 Como ha dicho el Norman Reedus Traje de payaso Y el sombrero de payaso Aquí es donde los podéis encontrar Creo que hay una quest por ahí Que es matar a un wendigo Vestido de payaso Es una quest No sé por qué Es una de esas ideas de Bethesda Yo qué sé Mira aquí un colchoncillo Servoarmadura Saqueador Brazo derecho Aquí en plan De guay Holocinta Lo de la holocinta También es algo Que tienen que apañar ya Y no la apañan Tío Hay que andar dándole siempre Tío Holocinta Camperos y yo Hemos levantado este campamento Cerca del espinazo del diablo Justo como acordamos Y nos ha funcionado bien Hay caza en abundancia E idiotas desafortunados de sobra Que siguen llegando por el este No obstante ¿Te acuerdas de que dijimos Que no nos acercaríamos a Hunters Y que no beberíamos el agua de allí? Creíamos que era una zona de cuarentena Repleta de enfermos O algo por el estilo Así que nos aseguramos De no incordiarles Hace un tiempo Comenzamos a oír unos ruidos Que provenían de la ciudad Así que pensé que lo mejor Sería enviar a alguien A echar un vistazo Bueno Pues el explorador Regresó diciendo Que había unos tipos Grandes y verdes por allí Que estaban intentando Romper la alambrada Que rodea la ciudad Y que lo estaban destruyendo todo En cuanto lo oí Le pedí que me lo enseñara Y no puedo creer lo que vi Estos Tiparracos verdes Estaban como Saqueando la ciudad Enseguida Los de la hermandad Del acero Entraron desfilando Y se enfrentaron A los otros tipos Pero no les está yendo Demasiado bien Tan pronto como empezó A parecer Que los imbéciles De las armaduras Iban a perder Volvimos gritando Y así están las cosas La lucha continúa Y vigilaremos la situación Pero si las cosas Tintan mal Llevo un rato buscando Las campanillas de viento Como sea que se llame Porque las escucho Por todas partes Pero no las veo Aquí joder En el árbol Vale Habrá más Es que esto es aluminio Sabéis El aluminio siempre viene bien Para arreglar Ok pues 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 A ver esta bolsa de luna La he mirado yo No No la había mirado yo Busca Unición de inyector Nota de los tramperos Hay que ir a un tal Huntersville Y hay que buscar A un tío Que tiene el traje De camuflaje equipado Que será un cadáver Aquí al lado Vale Dirección a Huntersville Mira aquí había otra caja Con papel higiénico Vale Pero me hace falta Según leo ahí Madre mía No sé yo si me gustaría A mí sentir el airecillo De la naturaleza En En el toto Riperino Se ha quedado ahí sentado El midón vegetal Oh hervida Dame un estimulante Por el amor de Thank you Hello ¿Dónde está el puñetero sabueso ese Dando por saco? Tocando la trompeta Callandico Riporonga Uh, este tiene nivel 22 Parece que los tiros en la cara No le sientan muy bien Misil Vale, vale Voy a cogerlo todo Lanza misiles Llévatelo todo Sí, lo puedo usar Y tengo cuatro misiles Feliz Navidad Bueno, aquí vemos que probablemente No le sientan muy bien No leıyorum De la segunda Chau Gracias.